¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estas son las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Ya lo he dicho varias veces que Messi es el mejor. Y Messi, en su forma física, es un jugador importantísimo como ya ha demostrado muchos años. Y ojalá pueda repetir este año. Declaró Ronald Koeman, entrenador del Barcelona. No puedo con esta mierda, sé lo que hice. Así se quejó Romelu Lukaku de la media que recibió para el FIFA 21, en la que recibió un punto menos que la temporada pasada. Volví a los entrenamientos súper feliz, el padre está prendido. Con este mensaje, Neymar confirmó que ya no tiene coronavirus. Ya es oficial, el Leeds United anunció que Marcelo Bielsa continuará siendo su entrenador y firma por una temporada. Kevin De Bruyne habló sobre lo que se dijo de una posible llegada de Messi al Manchester City. Juego con cada jugador que ficha por el City, pero creo que ya tenemos un equipo bastante bueno. Declaró. No sé si puede abandonar el club si el Madrid quiere que se pague por el traspaso, pero tiene que jugar al fútbol, en el Madrid o en otro club. Dijo Steve McManaman, exjugador del Real Madrid, sobre Gareth Bale. Depay tiene talento, pero no hay que olvidar que ni es Messi ni es Cristiano Ronaldo, aseguró Luis Van Gaal, quien lo dirigió en el Manchester United. Manuel Pellegrini ve difícil que Nabil Fekir deje al Betis. No sé si algún equipo es capaz de venir con la cantidad de dinero que vale Fekir, declaró el entrenador chileno. El portero Edward Mendy no entrenó con el Rennes de Francia. Se dice que porque quiere cerrar lo antes posible su fichaje por el Chelsea. Una opción menos para la Juventus. El Daily Mail de Inglaterra asegura que Olivier Giroud se va a quedar con el Chelsea, por lo que no se convertirá en jugador de la Juve. James ha tenido un paso decepcionante por el Real Madrid y da la sensación de que no va a Leverton, va al Ancelotti Club de Fútbol, declaró Jorge Valdano, exdirectivo del Real Madrid. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!